Pequecánticos trae para ti el consejo de la tía Cleo. Hola Pequeamigo, soy tu tía Cleo. Te quiero contar algo. Acá en el rancho hay muchos chamaquillos llenos de piojos. Andan a la rásquese y rásquese. Traer piojos es muy incómodo. Nos hace sentir mal anímicamente y físicamente. Como has escuchado, en Egipto Dios mandó una plaga de piojos. ¡Ay no! ¡Qué dolor! ¡Qué terror! ¡Qué angustia! Andan a la rásquese y rásquese por todos lados. ¿Sabes qué sobre Peque? Cuando hacemos algo malo ante los ojos de Dios, así andamos. Incómodos, mal, porque en nuestro corazón sabemos que no estamos haciendo bien las cosas. No dejes que tu corazón se endurezca como el del faraón. Pide perdón a Dios en oración. Y si ofendiste o actuaste mal ante alguien, pues también pide perdón. Este consejo te doy porque tu tío la Cleo soy. ¡Iñor!